Las opciones de España en la Eurocopa pasan por reeditar el éxito que conseguimos en el 2008. La diferencia de ahora, hace cuatro años, es que hace cuatro años dimos la sorpresa, nadie esperaba el juego de España y ahora ya el fútbol mundial conoce la selección española. Yo creo que Alemania viene muy fuerte, lo está demostrando en los últimos años, siempre está peleando y luchando por entrar en la lucha por el título. Por ejemplo, Holanda, que viene a ser finalista en el pasado mundial. Espero y deseo que sea un español, porque eso significaría que hemos llegado lejos. Sería que un español ha conseguido llegar lejos y que ha hecho bien su trabajo.